¡No! ¡Funciona! Yo siento que nos está faltando algo. ¿Rueditas entrenadoras? No, estamos grandes para eso. ¿Algo de Rocky Transiciones? ¡Ajá! ¡Ajá! Sabía que lo único que necesitábamos era un montaje. Sí, y fue rápido también. Menos de un minuto. Ese tema es tan irritante que aún lo tengo dando vueltas en mi cabeza. También yo. Sienten el montaje. ¡Ajá!